¡Hey! Buenas mi gente, Becha. Feliz y bendecido día. Hoy les traigo las recomendaciones más fuertes para el 29 de septiembre. Día de San Miguel Alcángel. Muchas felicidades a todos los que lleven por nombre Miguel y Miguelina o Miguela. Muchas felicidades para todos en su día de su santo. Pero, pues nada, hay que pedirle a papá Dios y darle las gracias por lo que estamos logrando cada día más. Por las personas que cada día me están dejando sus comentarios. Que Dios la llene de bendiciones también. Porque me dan ánimo para yo seguir adelante aquí brindándole mis recomendaciones. Quiero empezar felicitando a Miss VIP que ganaron en la Real con el 42. Muchas felicidades. En Costa Rica ganaron con el 62. Muchas felicidades. En Ganamá, agarramos un mini palesito. 89.82. En New York, Miss VIP también ganaron en segunda con ese 81. Si tú quieres pertenecer a la lista del VIP, mil pesos por solo un mes. 829.390.830.5. Señor, quiero decirle algo. Hay personas que están entrando, están viendo mis videos y le están dando un no me gusta para abajo. Le estoy dando los números, están saliendo. No le gustan mis videos. ¿Qué ustedes quieren? Que yo le dé los números, que saque de mi dinero, que vaya y se lo juegue, se lo cobre cuando salga y le entregue el dinero. Entonces ahí le dan me gusta. Si no le gusta, no entiendo para qué vienen a mi canal a zozobrar, a buscar los números de hipócritas, un lío de hipócrita todito. Pero nada, yo sigo dándole los números, mis recomendaciones para todo el mundo. Para ti que no agradece a esa gente bella, que me sigue día a día, 100% y me es fiel. Me regalan su like, comparten mis videos. Estoy full agradecida de ustedes. Aquí está la estrella, mi gente. De mi boca, de la mano de Dios a mi boca, señores. Vamos al mambo. El análisis de la estrella. Salieron muchos números hoy del análisis de la estrella de hoy. Hoy mismo salieron. Está el 76, 50, 07. No sé si salió el 70 en la aloteca, en la segunda, no sé. Está el 08, 87, 18, 75. En la ley se salió el 57. El 57 ha salido muchas veces. Pueden virar par 75. Como se los dije en estos días, ¿se acuerdan? Que de una vez salió el 57. Ahí está. Está 85, 58, 15, 51 y 68, 86. Extra le dejé el 02 ahí. Ahí están los números por si quieren inscribirse a la lista del VIP. Ya de la oferta de mil pesos por un mes, solo queda cuatro días. No te quedes fuera para que tú también ganes. Fuertes y calientes, mi gente. Antes de decirte esos números, quiero recordarte que si tú estás viendo mis videos, no estás suscrito a mi canal, suscríbete, regálame un like, comparte mis videos para que las demás personas ganen. Que eso es una realidad. Aquí se gana diario. Que son demasiados números. Usted no lo va a jugar todo. A usted nadie le está diciendo que lo juegue todo. A usted solamente, usted va a jugar lo que a usted le gusta. Porque cada quien se come lo que le gusta. Lo que no le gusta, no se lo come. Hay gente que juega lo fuerte y lo caliente. Hay gente que juega los números del análisis de la estrella. Que por eso se lo hago y se los muestro ahí. Porque hay gente que le gusta más el análisis completo de la estrella. Porque casi todos salen. Casi en todas las loterías, mi gente. 56, 65, 16, 61, 10, 01, 95, 59. No sé si salió el 95 o el 59, pero ese viene en mayor. 0, 6, 60, 17, 71. Ojo con ese 71, mi gente. Que puede dar un susto maravilloso. Y nada, ahí están los números con mucho amor, con mucho cariño. Para ti también, personas malagradecidas, que le dan un no le gusta de hipócrita. Porque son lío de hipócrita todo. Ahí están los números para que jueguen y se saquen. Porque yo soy así. Aquí jugamos todo. Cobramos todo. Nos sacamos todo. Y desbancamos las bancas todo. Con fe. Gracias a la gente de Costa Rica por su apoyo. La de Estados Unidos, mi país, República Dominicana. La de España, que veo que me están viendo. En España también. Honduras. Estoy sin palabra. Solamente me queda decirle que Dios les bendiga a todos por el apoyo que me han dado. Mil bendiciones para todos ustedes. Suscríbete, regálame un like y no te olvides de compartir mis videos. Bye. Bye. Música